Este 22 de marzo falleció Rebeca Lloso. Lo primero que sentí no fue mi a**, fue paz. Descanse en paz, la primera actriz, Rebeca Lloso. Creo que la vida es todo, y todo lo que te pasa es siempre por alguien. Si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de haber vivido lo que viví. A tan solo unos días de haber perdido al gran Ignacio López Tarso, el medio del espectáculo vuelve a vestirse de luto, ahora con la pérdida de Rebeca Lloso. Durante la madrugada de este miércoles, perdió la vida a los 65 años de edad. La noticia fue confirmada por su representante Dana Vásquez. A través de redes sociales publicó un comunicado que decía Con profunda tristeza queremos informar el f***cimiento de nuestra querida y admirada, Rebeca Anne Lloso Fuentes. Estuvo acompañada en todo momento de sus seres queridos. Se fue en paz y con profundo agradecimiento a su público, para el que tanto trabajó toda su vida. Hasta este momento se desconocen las causas de su pérdida. Pero recordemos que fue en noviembre de 2022 cuando Rebeca ingresó al hospital. A causa de una neumonía y deficiencia pulmonar, aunque antes había trascendido que el cáncer había regresado, y su exesposo Alejandro Camacho lo había confirmado en agosto pasado, Rebeca Jones siempre lo negó. El 5 de marzo pasado, tras cuatro meses alejada de los sets de grabación y de los reflectores, debido a la atención que le dio a su situación de salud que la mantuvo por varias semanas en el hospital, Rebeca Jones reapareció en las redes sociales para responder a los comentarios, por unas imágenes que su representante había publicado en su perfil de Instagram. En las fotografías, la pudimos ver muy delgada, y al respecto, la estelar de telenovelas como Cuna de Lobos y Cabo, compartió con sus seguidores un contundente mensaje, en el que dejó ver la energía positiva, y el inmejorable ánimo que tenía por aquellos días en su proceso de recuperación. En esa reciente reaparición tras estar hospitalizada, Rebeca Jones mandó un mensaje, el cual decía, Sí, ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Experie, lo esencial es invisible a los ojos, y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré, pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana, y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo, No, tampoco estoy luchando, porque todos luchamos día con día por vivir, al menos yo pienso que así debería de ser. Rebeca decía que disfrutaba cada segundo de la vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas, y pensando cosas muy bonitas. En ese mensaje ella concluyó diciendo, Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas la s***, pues eso se acerca más al lamento, al quej***, Y yo estoy muy, pero muy lejana a eso. Más bien, piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen, y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. Los amo. La noticia de la pérdida de Rebeca Jones, conmocionó al medio del espectáculo, y varios de sus colegas han recurrido a las redes sociales, para expresar su sentir, y poder despedir a la actriz que inició su carrera, a principios de la década de los ochentas. Destacando que Rebeca Jones siempre vivirá con nosotros. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.